Y esto que dice, ¿qué de raro tiene? A los que al contemplarme rodando en el fango quisiera llorar A los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron y darme derecho siquiera diablo A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre postuve que no haya en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le he salviado mi dolor profundo Yo solo fui culpable en mi fracaso Porque pude haber venido el rey del mundo Pero encontré muchachas a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y honra A los que me olvidaron la pena mi estrella Dejo de brillar a todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer?